Claro, Betulia Foods y la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense-Costarricense, Cadigo Nick, continúan promoviendo la campaña Juntos Vamos a la Mesa por Pajarito Azul, en la que se entregan donativos al hogar, que hoy más que nunca lo necesitan. La actividad tiene como objetivo entregar de manera periódica desayunos, víveres y otros artículos de aseo personal a la niñez que habita en el Hogar de Protección Pajarito Azul. En esta ocasión, empresas miembros de Cadico Nick, como FAMSA y Pro Harina, donaron bebidas y granos básicos para la elaboración de alimentos. Esta tarde estamos desde Casi Hogar Pajarito Azul, con la iniciativa Juntos Vamos a la Mesa, organizado por Claro y Cadico Nick, donde hacemos nuestra cuarta entrega de productos de nuestros miembros, de empresas que pertenecen a la Cámara, como son FAMSA Coca-Cola y Pro Harina. Como organizador Claro y Cadico Nick de esta iniciativa, queremos invitar tanto a todas las empresas miembros de la Cámara, como las que no lo son, para que se sumen, activen su responsabilidad social, empresarial y se acerquen a la comunidad. El uso de todos estos productos serán para los niños que albergan y para su personal. Estamos cumpliendo con ese compromiso con los niños de Pajarito Azul, Betulia Foods y Claro Nicaragua y amigos empresarios que se han sumado a esta noble causa. Les agradecemos por esta ayuda que nos han brindado con la compra de gallopinto en supermercados y tiendas de conveniencia. Seguimos solicitando de que sigan colaborando, de que sigan apoyando con la compra de gallopinto y frijoles de productos Betulia. Desde Claro Nicaragua nos sumamos de corazón a iniciativas que apoyan a la niñez con discapacidad del Hogar Pajarito Azul. Invitamos a las empresas y población en general a compartir sus donaciones y llevar momentos de alegría para las personas que habitan en el Centro de Protección Pajarito Azul. Desde hace más de 26 años, el Hogar Protección Pajarito Azul brinda atención médica, pedagógica y psicológica a la niñez con discapacidad en situaciones de abandono y riesgo. A través de esta campaña, empresas miembros de Catigonic se sumaron a la causa de amor y solidaridad. Las empresas y personas interesadas en contribuir pueden donar dinero en las cuentas Banco La Fice 300603092 en Córdobas y en dólares 301-605846 o bien llamar con anterioridad al 22690944, agendar visita en el Hogar Pajarito Azul y hacer efectiva su donación. El centro se ubica en el kilómetro 10, carretera Nueva a León. Otra forma de colaborar es con las compras de productos de Betulias en supermercados de conveniencia y de esta manera apoyar la campaña. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.